Treinta y uno En el restaurante tres Querría un entrante Querría una ensalada Querría una sopa Querría algo de postre Querría un helado con nata Querría fruta o queso Nosotros querríamos desayunar Nosotras querríamos desayunar We would like to have breakfast Nosotros querríamos comer Nosotras querríamos almorzar Nosotros querríamos cenar Nosotras querríamos cenar We would like to have dinner ¿Qué desea usted desayunar? ¿Qué querría usted desayunar? ¿Panecillos con mermelada y miel? ¿Rolls with jam and honey? ¿Tostadas con salchicha y queso? Toast with sausage and cheese Toast with sausage and cheese Un huevo cocido Un huevo hervido A boiled egg A boiled egg Un huevo frito A fried egg A fried egg Una tortilla francesa An omelette An omelette An omelette Tráigame otro yogur, por favor Another yogurt, please Another yogurt, please Tráigame más sal y pimienta, por favor Some salt and pepper also, please Some salt and pepper also, please Tráigame otro vaso de agua, por favor Another glass of water, please Another glass of water, please